Hay sueños que tendrá una vez en la vida. Hay cosas que le pasarán por primera vez en la vida. Es su momento. Cinco días. Junto a un crack. Cien plazas. En DECA Sports presenta el Campus Marco Sena. Una experiencia junto al ídolo amarillo. Clínic sobre posicionamiento táctico. Clínic sobre lanzamiento de faltas. Marco Sena, la leyenda. Subcampeón de liga. Corazón amarillo. Campeón de Europa. Inscríbete en campusytorneos.villarrealcf.es ¡Suscríbete en campusytorneos.villarrealcf.es!